Hola a todos, con todos, Harold Díaz desde la ciudad de Nueva York. Hoy, desde el terreno del juego, vamos a tener una entrevista super interesante con el nombre NoHitter, Luis Severino, con nosotros en el día de hoy donde conversamos unas cuantas chichitas, unas cuantas cositas del hombre NoHitter de los Mets de Nueva York. Luis Severino, dale. El ritmo y el pulso de la ciudad. Aquí hay una fuente construcción de nuestras calles de la ciudad. Oh, la sangre de la ciudad. ¿Por qué te lo ponen de apodo? No, no tengo idea. A mí mayormente me dicen Sevi. Ese es el apodo que más la gente usa aquí. Pero mi apellido, mi segundo apellido es parte de mi mamá Epeña. Epeña. Luis, si tú tuvieses un super poder que lo pudieras utilizar en el terreno, ¿cuál sería y por qué? Creo que rapidez. A veces súper rápido, así cuando cualquier rique vaya a caer. Si no me dan jorron, cada vez que yo piche es un NoHitter, es un perfectín. ¿Tu comida favorita de tu pueblo? Me gusta mucho el Sabana de la Mar, es muy famoso el pescado. Entonces, aquí el moro, mi mamá me hacía mucho el moro de guandule, con coco, con pescado frito o carne guisada. Si tú fueses un fanático que viene al play, ¿a qué jugador, retirado, vivo, que pasó a mejor vida, actualmente, te gustaría pedirle un autógrafo? Creo de que ya murió, creo que a Jackie Robinson. Creo que fue quien me dio la oportunidad de estar aquí. Sería alguien que yo desearía, el tenedor. De los retirados, ¿a quién te gustaría lanzarle y por qué? Sería alguien tirado y yo quisiera enfrentar a Barry Bohn. ¿A Barry Bohn, también? Sí, pienso que fue el mejor bateador que ha existido, tú sabes, con todos los problemas, todo lo que pasó, pero creo que es alguien que me desearía enfrentar. ¿Tú recuerdas en tu debut, que fue en el 2015, si mal no recuerdo, ¿a cuál fue el primer equipo y el primer bateador que enfrentaste? Sí, a Boston. El primer bateador creo que fue, creo que fue Pedro Oya. No estoy seguro si fue el primero o el segundo bateador. ¿Y cómo te fue con él? Bueno, creo que ese día solo me dieron dos o tres hits, entre ellos me dijo en el ron a David Ortiz. Ah, casi nada. Casi nada. Entonces tiré cinco innings y dos tercios con una carrera limpia, que fue solo seis en el ron. Cuando no estás jugando, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Me gustan mucho los videojuegos. ¿Cuál? Todo, yo juego mucho MOV The Show, juego Call of Duty, Dragon Ball Z, cualquier cosa que nos mantenga los muchachos un poquito ocupados. Me gusta ver películas, me gusta salir, me gusta ir a los parques, pero yo no me monto en nada. Tengo miedo a todo eso, pero me gusta estar con mi familia. Tú ves el juego de MLB, ¿tú te pones tú mismo lanzado? No, pues yo me pongo como bateador, que yo he cogido muchos palos y muchas líneas, entonces me la he quitado ahí en el juego. Que la he quitado en el juego. No, pero como tiene que ser, nada, Severino, Mr. Nojite, Peña, que es el apellido y lo coge de apodo, pero dice Servo, saludo a tu gente de allá. Un saludo a mi gente, que me cuiden, que sigan apoyando. Como tiene que ser, nosotros seguimos aquí en el terreno. ¡Dale! ¡Gracias!